Autoridades de Florida informaron este domingo que el número de víctimas mortales del derrumbe de un edificio de apartamentos de Miami-Dade aumentó de 5 a 9 en las últimas horas, de los cuales 4 ya han sido identificados, mientras que la cifra de desaparecidos está alrededor de 150. Sobre las labores de identificación, detallaron que es un proceso lento y delicado, razón por la cual se están demorando mucho en identificar a las víctimas. La policía de Miami-Dade también dio a conocer el nombre de tres víctimas mortales del derrumbe ocurrido en la localidad de Surfside, aledaña a Miami Beach. Por su parte, el jefe de los bomberos de Miami-Dade, Alan Kominsky, confirmó que todavía no están pensando en modificar la fase de búsqueda de sobrevivientes. Además, el jefe de los bomberos indicó que un equipo de ingenieros está guiando a los rescatistas para estar seguros de que no corran peligro. Desde que en la madrugada del jueves 24 se desplomó parte del edificio Champlain Towers, con 136 departamentos y en primera línea de playa de Surfside, al norte de Miami Beach, el equipo de rescate no ha interrumpido la búsqueda. Mientras tanto, los familiares de las personas desaparecidas esperan ansiosos noticias en un hotel cercano a Miami Beach, a sabiendas de que a medida que pasa el tiempo, se reducen las posibilidades de hallar supervivientes.